Muy buenos días para hoy 5 de mayo las condiciones del tiempo son las siguientes tenemos la zona de convergencia intertropical bastante activa sobre el Istmo Panameño generando conglomerados de tormentas especialmente en las zonas marítimas del Pacífico estas a lo largo de la mañana van a estar ingresando en todas las partes del Pacífico central y occidental desde Veraguas hasta Chiriquí de manera dispersa y también hacia sectores de Darien y Panamá Este otras celdas de lluvias estarían en Colón a lo largo del país va a estar predominando la inestabilidad provocando eventos de tormentas con actividad eléctrica a lo largo del Pacífico no se descartan que lleguen hasta sectores del Caribe en el occidente lluvias dispersas de menor intensidad pero posibles tronadas estas condiciones nubosas van a persistir hasta horas de la noche donde se esperan lluvias dispersas de menor intensidad no obstante se pueden dar tronadas en zonas marítimas y costeras las temperaturas para el día de hoy estaría entre 29 y 31 grados celsius las condiciones marítimas estarían entre 1.1 a 1.8 en el área del Caribe condiciones de precaución por periodicidad de las olas igualmente hacia el Pacífico hay periodicidad alta así que precaución para bañistas oleajes normales las condiciones de viento estarían de oeste a oeste suroeste predominando a lo largo del día y no mayores de 15 kilómetros por hora para hoy y para mañana se tiene un aviso de vigilancia por eventos de precipitaciones que pueden ser montos significativos así que mucha precaución para mayor información visita nuestra página web Pilar López les saluda Pilar López les saluda Pilar López les saluda